Hola y bienvenidos a Rufo Vlogs. Hoy hablaremos sobre el perro podenco andaluz de talla grande. El podenco andaluz es una de las razas de perros españoles más populares en su país de origen y pertenece al grupo de los lebreles. Desarrollado en Andalucía, al sur de la península ibérica, estos perros descienden de los antiguos perros egipcios que llegaron gracias a los comerciantes penicios que llegaron a la península. Se estima que los podencos llegaron a nuestra península hace más de 3.000 años. Debido a la terminología, es frecuente que se den confusiones al hablar del podenco andaluz, del podenco español y del ibérico, aunque lo cierto es que originariamente son la misma raza. Hoy en día, los cambios evolutivos de los criadores han concedido que se creen estas razas diferenciadas. Pese a lo antigua que es realmente la raza, esta no fue reconocida por la Real Sociedad Canina de España hasta el año 1992, que es dicha fecha en que se publica el primer estándar oficial de la raza. Asimismo, no ha sido reconocida aún por la FCI. Los podencos presentan una morfología grácil y estilizada. Los tamaños varían mucho, ya que encontramos tres variedades en función del tamaño. Y así, los podencos dentro del tamaño pequeño pesan entre 3 y 8 kilos y su altura a la cruz se halla entre los 32 y los 41 centímetros para las hembras y entre 45 y 42 en los machos. De tamaño medio pesan entre 6 a 16 kilos y miden de 43 a 53 centímetros los machos y 42 las hembras. Por último, los podencos de tamaño grande tienen un peso de entre 6 y 27 kilos, con una altura a la cruz de 53 a 61 centímetros las hembras y desde 54 a 64 centímetros en el caso de los machos. Su cuerpo es robusto y estilizado, con un lomo corto y ancho y una musculatura bastante marcada y fuertemente desarrollado. Su pecho es sólido y su abdomen redondeado en la parte del vientre sin presentar este arrugas o pliegues. Tiene unas patas proporcionadas al cuerpo y de fuerte musculatura. La cola tiene forma de sable y de una longitud media. La cabeza de los podencos es alargada y de forma cuadrada. Los colores de los mismos suelen ser de tonalidades avellana o miel. Las orejas son triangulares y de inserción media, acabadas en punta aunque de formas redondeadas. También existen tres variedades en función del manto, que puede ser de tipo cerdeño, duro y largo, de tipo sedeño, sedoso y largo o liso, corto y fino. Sea cual sea la longitud del pelo, este carece de subcapa lanosa y es más corto en las extremidades y en la cabeza que en la espalda o en el vientre. Los colores del manto pueden ser canela o blanco, no siendo aceptados otros colores, aunque dentro de estos puede haber diferentes tonalidades. En el caso del blanco puede ser marfil, mate o plateado, mientras que el canela puede ir desde un tono muy claro a un canela encendido. El comportamiento del podenco andaluz es un perro que durante siglos ha tenido una función de cazador, por lo que siempre es tan alerta, muy alerta. Por otra parte, son altamente sociables y cariñosos, muy inteligentes y equilibrados, por lo que son excelentes compañeros de vida. Además de eso, cabe destacar que son increíblemente leales. Estos canes son muy conocidos por su sociabilidad e inteligencia, siendo los podencos andaluces muy afectuosos, con un carácter y un temperamento equilibrado y mesurado. Al ser animales que durante siglos han desempeñado un papel fundamental como perros de caza, observaremos características típicas de un perro cazador, estando siempre alerta y reaccionando sumamente rápido. Los podencos son extremadamente fieles a los suyos, se mostrará dispuesto en todo momento para proteger y asegurar el bienestar de su familia, tanta humana como animal, para defenderla de cualquier peligro. Es por ello que pueden mostrarse desconfiados hacia los extraños, aunque salvo a que se sientan amenazados, no resultan agresivos hacia ellos. El cachorro deberá permanecer junto a su madre y hermanos hasta los dos meses y medio de vida aproximadamente, para garantizar una buena socialización del cachorro. De no ser así, es muy probable que en su etapa adulta el individuo presente miedos e inseguridad. En esta etapa le enseñaremos las normas básicas del hogar, por ejemplo, a no morder o orinar en cualquier lugar. Más adelante, al tratarse de perros increíblemente atentos, aprenderán con facilidad a orinar en el exterior a las órdenes básicas de obediencia. Todo esto, sumado al ejercicio físico y los paseos necesarios, nos va a ayudar a mantener a nuestro podenco muy relajado y en forma, con un estado de bienestar positivo. Asimismo, la obediencia nos ayudará a garantizar una buena comunicación y la seguridad del can. Esta raza canina tiene una capacidad de adaptación muy alta, por lo que puede vivir en apartamentos pequeños o casas rurales. En cualquier caso, necesitará un espacio cómodo en el que dormir, agua fresca y abundante en todo momento, y una alimentación de calidad que esté basada en alguno de los mejores piensos del mercado o en dietas caseras para perros, siempre elaboradas y suplementadas por el veterinario. El cuidado del manto será mucho más sencillo en los individuos de pelo corto. Aún así, de forma general, el cepillado lo realizaremos un mínimo de una vez a la semana. El baño, por el contrario, lo espaciaremos más, realizando uno cada tres meses de forma aproximada. A nuestro podenco le vamos a ofrecer entre tres y cuatro paseos diarios, así como ejercicio físico o la iniciación o algún deporte canino. Puede ser interesante estimularles con ejercicios de olfato y juguetes de inteligencia para mejorar su enriquecimiento y bienestar. Para terminar, cabe destacar que estamos hablando de un perro sociable por naturaleza, que detesta pasar tiempo en soledad, por lo que garantizaremos que nunca esté solo más de seis u ocho horas seguidas. Los podencos andaluces tienen una salud bastante sólida, siendo animales generalmente sanos y resistentes. No presentan enfermedades congénitas, propias de la raza conocida, ni son propensos a padecer enfermedades graves. Sin embargo, algo que puede pasar, sobre todo en verano, es que nuestro podenco sufra un golpe de calor o shock térmico. Para evitarlo, debemos asegurar que tienen a su disposición un lugar fresco y resguardado del sol, además de que tengan siempre a su disposición agua fresca y limpia. Cuando se trata de ejemplares que desempeñan labores de caza, puede darse lesiones como distensiones o luxaciones de rodilla o codo, sobre todo. Aunque pueden dañarse en cualquiera de sus articulaciones, siendo en estos casos importante acudir al veterinario lo más pronto posible, para evitar que la lesión empeore, a la par que para establecer un tratamiento para evitar que nuestro animal sufra dolor o le quede en secuelas permanentemente. Al igual que otros podencos, se ha observado que estos perros son algo más sensibles que otras razas a reacciones alérgicas, por lo que consultaremos con nuestro veterinario siempre que observemos sintomatología anómala. Como dato curioso, los podencos son primos hermanos de los galgos. Son generalmente inmunes a la enfermedad del mosquito y a la leismaniosis. Se dice que solamente tienen un dueño en toda su vida. Son algo asustadizos y se debe tener cuidado al sacarlos de paseo sin correa, sobre todo al principio. Este video fue a pedido de Andrés. Si quieres que hable de alguna raza de perros que te guste, hácemelo saber en los comentarios. Si te gustó el video y te sirvió de ayuda, no olvides de dejar tu like, suscribirte y compartirlo con tu familia. Hasta la próxima. Chau chau.